Hemos estado comentando durante esta mañana y varios auditores nos han puesto distintos casos, ¿no? Hemos leído de Finlandia, de otras partes del país, o del país y de fuera del país, ¿no? De personas que no fueron a votar, le está llegando esta notificación, tienen que pagar la multa, en fin, lo decíamos ya, que estamos conociendo a las primeras personas, al menos yo no conocía a nadie que se le multara por no ir a votar. Ahora sí, ya se está conociendo. Pero hay otros casos que tienen que ver con el cumplimiento de cientos de deberes, ¿no? Para las elecciones, de hecho, Tatiana Enrizo tiene justamente Radio Bio Bio, un caso, Tatiana. ¿Tatiana? Sí. Bueno, ahí vamos a retomar la comunicación. Sí, tiene que ver justamente con lo que te informábamos un poquito más temprano, en San Pedro de la Paz, concretamente, ahí se daba cuenta de una persona que fue tomada, fue llevada detenida, y la razón que se daba, justamente, tenía que ver con no haber cumplido con el voto obligatorio en el, se estimaba, el plebiscito de salida del 4 de septiembre del año 2022. Vamos a revisar esos casos también, justamente, porque hay un tema de procedimiento, nos llama la atención también, porque detenido sí estaba el tema de la multa, que justamente habíamos informado, habíamos aclarado el punto ahí, ¿no? Si es que uno no podía ir a votar por las distintas causas, ¿no? Que entrega la normativa, y ahora, justamente, están llegando estas notificaciones. Claro. Si usted no se presenta con la justificación correspondiente, va a tener que pagar la multa. La primera es una notificación para que usted vaya y se excuse al juzgado de policía local. Sí. Si usted no concurre a la audiencia que le ofrece el juzgado de policía local, a usted le aplican una multa fijada por el juez de policía local, con la advertencia, también la misma notificación, de que si usted no paga la multa, eventualmente podría cumplir arresto domiciliario por un quinto de cada unidad tributaria mensual. Claro. O sea, o paga la multa o arresto domiciliario. Pero no estaba en nuestros libros, precisamente, el hecho de que se pudiese llevar detenida a una persona, en este caso, por lo que dábamos cuenta, de un no voto, por no haber votado en el plebiscito. Todo lo va a explicar Tatiana Rizzo, que ya estamos en línea con nosotros. Tatiana. Tatiana. Sí, hola. Hola, ¿cómo está Loreto Álvaro? Claro, estuvimos en San Pedro de la Paz, en el juzgado de policía local, porque fue llevada ante el juez una mujer que pasó prácticamente 24 horas detenida, fueron hasta su casa ayer a mediodía, los carabineros de la subcomisaría de notificaciones judiciales, le dijeron que tenía una orden de arresto porque no se había presentado a cumplir su deber de ser vocal de mesa en las elecciones del año 2021, en las elecciones presidenciales del 2021. La llevaron hasta la sexta comisaría de San Pedro de la Paz, pasó toda la tarde en ese lugar, toda la noche, ella tiene dos hijos pequeños, vive en el sector de Michaiwe, en San Pedro, y claro, esta mañana de las 11 recién apareció allá en el juzgado de policía local, donde el juez le dijo, mire, usted no cumplió su deber hace dos años, se había establecido hace un año aproximadamente en procedimiento una multa de cinco unidades tributarias mensuales, usted no la pagó a pesar de que se le notificó, por lo tanto, el arresto tiene por objetivo que venga ante mi presencia y acá usted pague o me dé un plazo, se fije un plazo para poder realizar este trámite. Si nuevamente no lo hiciera, no se cumpliera, la ley, fíjense ustedes, dice que se puede decretar un arresto nocturno y son cinco días por cada UTM de deuda, así que esta es la situación, no es la única persona, anteriormente, ayer, había sido llevada otra mujer, también detenida en la comuna de San Pedro de la Paz, porque el juez había decretado su arresto con circunstancias muy similares, también haber sido designada vocal de mesa, no haber cumplido esta función, no haber dado excusas ni tampoco haber pagado la multa. Aparentemente, son decenas las que se están dictando, decenas de órdenes de detención, digo, las que se están dictando en la comuna de San Pedro de la Paz, en un hecho que sorprende, porque la verdad es que no es habitual ver que personas vayan detenidas, menos que pasen la noche en un calabozo, en este caso una mujer, joven madre de dos niños, por esta situación. Que nada tiene que ver, como comentaban ustedes al comienzo, con el tema del voto obligatorio, ¿verdad?, de tener que ir a sufragar, no haberlo hecho, en este caso, en la última elección, y en este caso el CERVEL, bueno, lo hemos ya también informado muchísimo, ha emitido también a los juzgados de policía local las denuncias, pero eso es algo que se va a empezar a hacer más adelante. En este caso, en concreto, en San Pedro de la Paz, son órdenes de arresto que se emiten, se despachan a carabineros por personas que no fueron vocales de mesa en las elecciones presidenciales del año 2021. Martínez, nos han llegado varios testimonios de que ya se han despachado notificaciones a los domicilios, precisamente en la primera instancia, hasta en las dos, digamos. Vale decir, que se les cita audiencia a las personas justamente para que se excusen, para que manifiesten, ¿no es cierto?, la razón por la cual nos votaron en el último plebis, en el de 4 de septiembre del año pasado, 4 de septiembre del 2022. Y en algunos casos ha llegado también a esta instancia que usted menciona, que es para el caso de esta persona que no cumplió con el deber de ser vocal de mesa, ¿no es cierto?, pero el año 2021, que también da la opción de o pagar la multa o de cumplir con arresto domiciliario nocturno. Nocturno, sí. Pero ya se estarían generando algunas de esas primeras advertencias también por el plebiscito del 4 de septiembre por no votar en concreto, claro. Por lo que nos cuentan los auditores en el WhatsApp, Tatiana. Sí, sí, bueno, y en este caso, bueno, ha llamado la atención fundamentalmente porque hay un procedimiento de carabineros que al parecer pudo haberse ejecutado de una manera distinta y estamos hablando del hecho de que a ella la van a detener el día de ayer, a eso del mediodía, como les contaba, pasó toda la tarde, toda la noche, gran parte de la mañana, o sea, casi 24 horas después se la ponen a disposición del juzgado de policía local. Tal vez la pudieron haber llevado de inmediato el día de ayer o tal vez pudieron haberla ido a detener hoy a su casa y haberla llevado, pero no haber generado toda esta situación de una gran cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, una persona detenida en un hecho que obviamente constituye una infracción, pero no es un hecho criminal. Por cierto, es un procedimiento, hay criterio que hay que analizar algunos minutos más también, vamos a estar revisándolo en Radiograma. Muchas gracias, Tatiana. A ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, Tatiana, igual, buenas tardes. Una cantidad de mensajes y de dudas que nos han llegado desde que planteamos este tema en la mañana, así que de inmediato nos contactamos con el juzgado de policía local, ¿no? Estamos en línea ya con Mirko Bonasic, Dorich, es el vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. ¿Cómo está, Mirko? Buenas tardes. ¿Mirko? Sí, lo escucho. Hola, buenas tardes. Gracias por atender el llamado a la radio. Sí, son varias las preguntas y nosotros lo decíamos, bueno, en serio, ¿no? Varios estamos recién empezando a conocer gente que se le está multando, que tienen que pagar ahora por no ir a votar. Habíamos hablado antes y estaba este tema que eran muchas personas, va a depender de cada juzgado de policía local, pero ahora están en el proceso de enviar las notificaciones y que las personas tienen que responder o argumentar por qué no fueron a votar, ¿no? Claro, o sea, aquí tenemos que distinguir dos situaciones. Ya todos saben que el voto hoy día es obligatorio. Entonces tenemos el caso de las personas que no van a votar y tenemos este caso que ustedes estaban citando recién por la persona que no cumplió su obligación de vocal de mesa. Para el caso de las personas que no van a votar, ¿cierto? Hay ciertas excusas que se pueden presentar por no ir a votar para eximirse la responsabilidad, digamos, de una eventual sanción. Y ahí está el tema de la enfermedad, la ausencia del país, encontrarse a más de 200 kilómetros al día de la votación o un impedimento grave que debe acreditar frente al juez porque puede ser que no esté en ninguna de las tres anteriores pero que posiblemente tuvo un impedimento de tal magnitud que le impidió ir a votar. Y para esos efectos entonces llega una primera citación a una audiencia donde se le da la posibilidad a la persona de, ¿no es cierto?, presentar su excusa, ¿no? Claro, o sea, CERVEL presenta las denuncias a los distintos juzgados de policía local, según el padrón que ellos tengan, diciendo, mire, todas estas personas no se presentaron a votar. Y ahí el tribunal lo que tiene que hacer es empezar a despachar las citaciones para escuchar la parte y preguntarle si tuvo o no tuvo eximente de responsabilidad. Pero aquí nosotros, árbaro, lo que planteamos en su momento es que debería haber, para darle una mayor certeza, una coordinación, porque CERVEL, si tuviera ya en sus datos aquellas personas, por ejemplo, que presentaron la excusa ante Carabinero, o por ejemplo, que están ausentes del país, perfectamente podrían no denunciarlo. Claro. Porque al final, con ese eximente, la persona va a ir al tribunal y va a quedar, no se le puede multar, digamos. Entonces ahí tendríamos un ahorro importante de recursos públicos. Sí, perdón, Nico. Pero tenemos una información de último momento, te queremos interrumpir brevemente. Se habría confirmado la muerte de una ciudadana chilena, Cristian Borcosky. Mirko Bonasich, Dorit, está en línea con nosotros, es vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Lo último que estaba indicando, Mirko, es que, claro, podría ser bastante más eficiente, ¿no?, teniendo toda la documentación o los datos en línea para no citar absolutamente todas las personas que no fueron y pasar este filtro, ¿no?, quienes ya lo hicieron y estarían los datos, pero eso no se está haciendo. Es que ocurre que pasó algo también terrible, que de repente habían denuncias contra personas que habían fallecido, entonces uno no tiene el conocimiento y se estaba citando en algunas partes gente que a lo mejor ya no está viva, digamos, y esa información también está en los cruces de la base del Estado con registro civil, entonces creemos que ahí la coordinación es importante. Nos están llegando muchas preguntas, sobre todo con el tema de la detención. A ver, llega la notificación a la casa, usted no fue a votar, preséntese al juzgado para entregar los argumentos, la justificación. Si no se presenta a la persona en ese plazo, ¿lo pueden llevar detenido o va a ser obligado a pagar la multa? Claro, es que acá también tenemos que distinguir dos cosas. La gracia que tienen las resoluciones judiciales en cualquier procedimiento es el poder de imperio, es decir, que uno puede exigir forzadamente su cumplimiento, o si no, sería una invitación prácticamente. Claro. Ahora, cuando uno, cuando se cursa la infracción, va bajo el apercibimiento, como bien lo decía Álvaro antes, por sustitución a premio del arresto. O sea, primero está la multa. Ahora, la otra pregunta que usted hace, de ordenar la comparecencia, el juez puede ordenar la comparecencia forzadamente, pero debe advertirlo primero. Eso está expresamente en el artículo 13 de la ley. Entonces, usted cita a la persona y le dice, tiene que venir bajo cierto apercibimiento. Si la persona no viene, ahí usted podría eventualmente despacharle esta orden. Pero va a ir a un tema, como usted decía, de criterio de repente que se apliquen dependiendo caso a caso, digamos. Pero la facultad está. O si no, serían meramente inmigraciones. Mirko, hay muchas personas que preguntan cuánto tiempo puede pasar antes de que sean notificadas por no haber cumplido con una u otra obligación. Entendemos que están llegando recién las citaciones correspondientes al 4 de septiembre del año pasado. Que era el voto obligatorio en el plebiscito de salida, ¿no? Pero entendemos también que son tiempos largos. Esto es fundamentalmente para estar atentos a la citación, a la audiencia para presentar las excusas. Porque mucha gente también da cuenta de que se les va. Que no llega el papel. Que no vieron el papel. Que quedó tirado en el patio. Se cambiaron de casa. O se cambiaron de casa, eventualmente, claro. Por eso es importante, y nosotros también hicimos un llamado en su momento a Cervell, de dentro de las bases abrir una oportunidad que las personas puedan señalar un domicilio electrónico. Porque justamente la gente puede cambiar su domicilio, puede estar en otro lado, y podría habilitar una casilla de correo electrónico para que sea notificado, digamos, y así no ocurra esto, que se le pueda perder el papel, que le dejan una casa equivocada, etc. Ahora, es importante que una vez que esas personas son citadas al tribunal y no van, ahí puede el juez eventualmente volverlas a citar o puede también dictar sentencia inmediatamente ante la incomparecencia y teniendo la denuncia del organismo correspondiente. Y esa sentencia debe notificarse nuevamente. O sea, no se podría despachar una orden sin que no esté notificada válidamente esa sentencia. Vamos a poner ojo hoy entonces a la documentación que llega. Son varias preguntas. Lamentablemente nos pilló el tiempo Mirko Bonasic-Dorich, es vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Muchas gracias, Mirko. Ok, gracias. Un abrazo, muchas gracias.